Y en la comuna 3 Manrique comenzaron los consejos de seguridad y convivencia territoriales, una estrategia que busca acercar a las autoridades a las problemáticas de las comunas y corregimientos. Durante la primera sesión se analizó el reporte de inseguridad y la comunidad expuso la necesidad de intervención en hechos de intolerancia, lesiones personales, loteo ilegal y atención a víctimas de explotación sexual y comercial. Además se identificó el accionar de diferentes estructuras delictivas en la zona. En estos espacios que serán todos los viernes en la tarde participa no solo la Secretaría de Seguridad de Medellín, sino la Policía Metropolitana, la Fiscalía, el Ejército y la Personería. Los próximos encuentros serán en Laureles y Aranjuez.